Todo junto es un estado mental de estrés repentino provocado por la llegada de obligaciones en un periodo corto de tiempo. Supongamos que Chims está tranquilamente observando la calle desde su ventana y repentinamente suena una notificación en su celular. Tiene una tarea pendiente, así que se dispone a terminar dicha tarea cuando llega otra notificación donde su madre pregunta si pagó el recibo del agua. Chims no pagó el recibo pues la app no funcionaba hace un par de días cuando intentó hacer el pago y como el recibo vence hoy mismo, Chims corre algún lugar donde realizar el pago. Mientras sigue pensando en la tarea que debe terminar. Al estar esperando en la fila una amiga de Chims le pide de favor que conteste una encuesta. Recuerda que debe recoger su credencial. Lavar los platos, comprar croquetas, ir al pan, contestar correos del trabajo.